Buenas tardes, soy Graciela Bragañuno, coordinadora del área de psicoterapias cognitivas y comportamentales del Colegio de Psicólogos y aquí estamos con la Magíster Andrea Reinaudo, que es miembro del área y que además es codirectora de la especialización en psicoterapias cognitivas conductuales y docente en dicha especialización. Así que bueno, los dejo con ello. Bueno, muchas gracias Graciela. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que hoy me toca abordar son, bueno, problemáticas prevalentes, una buena introducción, digamos, de la psicoterapia cognitiva conductual. Vamos a trabajar un poquito lo que es ansiedad, depresión y algo de estrés, digamos, como para que ustedes puedan tener, digamos, una estrategia, ¿sí? De abordaje para esas particularidades que por ahí se van presentando. En cuanto a los trastornos de ansiedad, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay aspectos bastante comunes en todo lo que es el espectro ansioso. Lo que aparece mucho es una activación del modo de amenaza, ¿sí? Se activa mucho, la persona se siente totalmente amenazada. El procesamiento, digamos, está dirigido a la certeza, digamos, las personas ansiosas en general necesitan certeza de que esto no va a ocurrir, de que esto no va a pasar, de que no le va a suceder lo que piensa y que va a suceder en determinada reunión, en determinado trabajo. Entonces, están todo el tiempo centrándose en adquirir certezas que, bueno, nosotros en realidad no se les podemos dar. Buscan de alguna manera contrarrestar el temor mediante señales de seguridad, ¿sí? Van buscando distintas, cada consultante, cada paciente tiene una manera diferente de buscar señales de seguridad. Señales de seguridad en cuanto a qué, en dónde, cómo se maneja, digamos, qué cosas necesitan hacer para sentirse seguros, tener su botellita de agua, llevar su mastilla, ir por determinados lugares, hacer el mismo protocolo siempre. Digo, bueno, cada uno, de acuerdo, digamos, al trastorno de ansiedad o a la ansiedad que tiene, va a encontrar el problema. Hay una sobreestimación del peligro riesgo, está totalmente sobreestimado, de situaciones que no serían vistas por el resto como peligrosas, por las personas que, digamos, que pertenecen al espectro ansiosos, sí lo son. Hay una gran preocupación, digamos, disfuncional y una anticipación. Siempre hay como una cuestión del miedo a miedo, anticiparme a lo que va a pasar. Y que generalmente lo que yo me anticipo es algo terrible, es catastrófico, es tremendo, lo que me va a suceder es realmente muy malo. Y, por supuesto, esto lo que genera es evitar, evitar situaciones, evitar lugares, evitar inclusive pensamientos, evitar sentimientos que me generan malestar. O sea, lo que se suele hacer también en este tipo de espectro ansioso es la irritación. La situación de vida siempre va a ser tomada como peligrosa, absolutamente peligrosa, absolutamente catastrófica. Podemos ver algunos de los sesgos que más aparecen. Sesgos cognitivos como procesamiento de la información. Y en este procesamiento de la información que va teniendo la persona, la certeza, como dijimos antes, es un prerequisito. Y como no puede conseguir esa certeza, como no puede saber si realmente lo que va a realizar le va a sentir bien, si va a ir al trabajo y lo va a escuchar su jefe, si va a poder desempeñarse bien en una clase, lo que fuere, digamos, al no poder encontrar esa certeza, la respuesta se ve perpetuada. Esa respuesta en la ansiedad, lo que hace es quedarle a pleno. Y además, bueno, la cronicidad, lo que tiene la ansiedad es que por ahí se va haciendo una especie de abanico y va tomando cada una de las áreas que la persona, ¿sí? Es como que se va transformando en crónicas y no la podemos trabajar antes. Bueno, acá un breve dibujito, digamos, para que ustedes vean cómo está el sistema nervioso, cómo se divide entre el voluntario y el autónomo y cómo, digamos, acá, si ustedes ven, el simpático, bueno, es responsable del cuerpo, de preparar el cuerpo para la lucha o la huida, es lo que una persona con ansiedad permanentemente tiene, esta sensación de que está peleando, que está luchando, que está todo el tiempo en un estado de estrés permanente. Entonces, es esto lo que se activa y lo que nosotros tenemos que lograr es que aprenda, digamos, lo contrario, la ansiedad que es la relajación, ¿sí? Entonces, acá por eso les hice el dibujito cómo estaría dividido, digamos, de una manera muy simple, el sistema nervioso y lo que tenemos que tratar de ayudar como terapeuta a que la persona de alguna manera aprenda lo contrario que es la ansiedad, que es justamente la relajación. Bueno, la respuesta ansiosa, digamos, para Beto Hernández, digamos, es una, está la teoría tripartita de la ansiedad. ¿Y qué quiere decir esto? Que se puede agrupar en tres sistemas distintos. Puede ser el fisiológico, ¿sí? Donde pueden aparecer un montón de sintomatologías como, por ejemplo, la capitalia, la sudoración, mareos, contracturas, sensación de falta de aire, ¿sí? En general, esa sensación de falta de aire es lo contrario a lo que en realidad sucede. A veces cuando la persona está muy ansiosa, tiene una respiración más, digamos, en vez, una respiración más estoráxica, entonces le incorpora más aire de necesario, pero tiene la sensación de que le falta de aire. Justamente lo que está haciendo es lo contrario. En lo cognitivo, bueno, aparece mucha dificultad para concentrarse, mucha inseguridad, temor a morir muchas veces, puedo volverse loco en cuanto a lo que me está pasando, ¿qué me pasa? Estoy volviendo loco, no puedo hacer esto, no puedo enfrentar esta situación, no puedo realizar esta actividad, cuando antes por ahí podía hacerla, me siento muy mal, me siento con mucha sintomatología, muy florida, porque a veces la sintomatología realmente es muy florida, puede ser que aparezcan algunas sensaciones o puede ser que aparezcan todas, ¿eh? Esto depende de cada persona. Y las conductas, bueno, la que más aparece es la irritación, digamos, yo lo que tiendo a hacer, si hay una situación que me genera mucho malestar, trato de retirarme, de evitarla, eso hace que yo me sienta cuidado, pero cada vez que tenga que volver a enfrentar la situación, me voy a volver a sentir de la misma manera. Esto es un poquito la trampa que tiene la ansiedad, ¿no? Yo me alejo, se alivia, digo, bueno, uy, no tengo que dar la clase, uy, qué bueno, qué alivio, pero la vez que nuevamente tengo que volver a dar la clase, me voy a volver a sentir de la misma manera, si yo no aprendo a enfrentar la situación y si evito esa situación. Entonces una de las cuestiones que tenemos que hacer en esta piel es a no evitar las situaciones. Bueno, hay mucha inquietud en cuanto a lo conductual, la hiperactividad. A ver, estos tres sistemas que yo estoy señalando acá, el fisiológico, el cognitivo y el conductual, se manifiestan en forma conjunta, pero también pueden ser activados en mayor o en menor medida en algunos sujetos de diferente manera, puede activarse más uno que otro. Esto depende de la, de la situación, no hay una red de la manera, digamos, que digan que se va a hacer de la misma manera así. Bien. Un programa de la refuguración, digamos, un programa para poder trabajar con personas que tienen, digamos, pertenece a un aspecto de ansioso, bueno, es que aprendan a producir un poco las respuestas fisiológicas. Estas que son tan floridas y que por ahí no le permiten, porque, a ver, la ansiedad en sí misma no es mala. Todos necesitamos, esto tiene que quedar claro porque también es una forma de circoeducar a los consultantes o a los pacientes. Necesitamos cierta ansiedad para cobernos, para trabajar, para hacer actividades. Pero cuando esa, digamos, esa ansiedad está en extrema, los síntomas son tan floridos, pertenece mucho en el tiempo, lo que hace es inhabilitar a esa persona para que, digamos, se dé en ese tipo de situaciones. Entonces tenemos que tratar de ayudar a reducir un poco estas respuestas fisiológicas que aparecen. Y una de las maneras, por supuesto, es a través de la relajación. La relajación ayuda a que la persona aprenda, digamos, a bajar un poco toda esta sintomatología que es muy incómoda. Además, realmente es muy incómoda. Por supuesto, otra de las cuestiones a las que tenemos que apuntar a evitar lo evitativo, digamos, tratar de eliminar la conducta evitativa, ¿sí? O sea, que no evite situaciones, que no evite ir a lugares, que no evite ir a un examen, o a encontrarse con alguien, a entrar en un supermercado, digamos, para quien, digamos, para cada uno, será diferente. Pero tenemos que intentar eliminar esta conducta evitativa. Si es que existe, ¿no? Por supuesto. En cada caso, en particular. Y, bueno, cambiar la interpretación subjetiva o la creencia que va perpetuando este estado de ansiedad, ¿no? A ayudarlo a que pueda darse cuenta de qué manera piensa o interpreta las situaciones que está viviendo, ¿sí? Para que pueda captar, de alguna manera, y darse cuenta para después poder hacer el otro proceso que es intentar cambiar esa manera de procesar la información. La verdad es que se va a enfocar un poco en aumentar la confianza, que es lo que Bartura le llama la percepción de autoeficacia. Sería como aumentar la confianza en la propia capacidad, ¿sí? Pero esto no es para convencer al otro que puede, sino para que pueda ir haciendo pequeñas cosas a ir descubriendo en el hacer que lo puede hacer. Yo como un terapeuta, a ustedes como un terapeuta, por más que le digan, ya lo voy a hacer, hacerlo, animarte, nada. O sea, eso simplemente la persona, digamos, o el consultante, lo va a ir comprobando con pequeños ejercicios, porque nosotros trabajamos mucho con tareas, con tareas que le damos para que lo hagan en el hogar, en la sesión y sesión. Digamos, es una terapia en la que hay una gran interacción y hay un, digamos, un gran compromiso también de parte de los consultantes y de nosotros también para después poder regresar a esas tareas que le damos. Pero fundamentalmente que lo puedan, digamos, ir comprobando ellos mismos, ¿no? Intentar convenzarlos de nada sin que lo puedan ir comprobando. Porque si no, nos encontramos como en una discusión con el, consultando con el paciente y la verdad que no sería esa ley. Gracias. Cuando vos quieras, me preparas, me entrenás. Sí, no, yo lo que quería recordar, en función de la primera clase que tenía que ver con las herramientas teóricas, que todo lo que tiene que ver con la alimentación de la ansiedad y que hace que cuando yo evito la ansiedad se reduce en la ansiedad, que recordemos que lo que se está produciendo es un refuerzo negativo de la conducta. O sea, cuando el cerebro percibe que la conducta de alimentación es eficiente para el mismo y la ansiedad, libera dopamina y fija el comportamiento. O sea, estamos ante un mecanismo de condicionamiento operante. Muy bien. Bien, entonces, también otra cosa que es, bueno, abandonar la demanda absolutista es el dirumbre. Pero lo agradezco hoy que necesito, digamos, la certeza de todo y en realidad la verdad que en esta vida muchas certezas no tenemos. Solamente hay una ahí que en algún momento lo vamos a tener en esta vida. Pero creo que esto, la verdad, si mañana va a llover y lo que va a pasar, lo sabemos. Y bueno, y esto también es muy difícil aceptar, aceptar y no tener certezas. Investigamos medios reales y desarrollar actitudes y planes para enfrentar dentro de lo posible la situación, digamos. Un poco el abordaje se enfocaría, digamos, hacia esos lugares. Acá tenemos un poco la curva de John Dobson, que, bueno, es lo que sucede en la ansiedad, digamos, la sintomatología, digamos, si ustedes ven cuando la persona, digamos, la ansiedad empieza a subir, a subir, a subir, a subir todos estos síntomas que dijimos que son muy floridos para algunos, con mucha sensación muy incómoda. Y cuando está acá arriba es, digamos, donde está, los síntomas están totalmente, digamos, con mucha sensación y mucha incómodidad. Si la persona, digamos, logra poder sostener esto, después la ansiedad empieza a bajar. Pero hay que sostener acá arriba. Cuando está acá arriba realmente es cuando los síntomas son muy cómodos, ¿no? Muchas veces con la sensación de muerte inminente, de volverme loco, de mucha sensación de mucha incomodidad, que a veces es, no es considerado, o por eso hay que trabajar a veces con la familia, con las parejas, para poder explicarle lo que le pasa y que no es que se está mandando la parte o que no lo quiere hacer, sino que en realidad esta sintomatología que está acá es realmente muy incómoda. Y hay que, por eso, psicoeducar, que es otra de las patas de este tipo de tratamiento. Psicoeducar tanto al consultante o al paciente, así también como a la familia, a las parejas, a, bueno, a veces a las escuelas, a los docentes, para que sepan de qué se trata. El objetivo, en general, del paciente es de practicar la ansiedad. Generalmente, el consultante es que yo no quiero sentir absolutamente nada, no quiero sentir ningún tipo de síntomas. Y la verdad que eso es una promesa que no podemos hacer, porque ansiedad, y lo que vamos a sentir, es necesaria que la ansiedad esté en nuestra vida para que, como dije antes, porque es normal, porque es imperada, salvo cuando se vuelve patológica y me impide. Cuando decimos patológica, entre comillas, lo digo, ¿no? Cuando me impide trabajar, encontrarme con amigos, salir, avanzar en el estudio, digamos, cuando imposibilita mi vida de reacción y cuando imposibilita mi crecimiento. Ahí un poco sería esta cuestión de patológico. Entonces, por eso, digamos, como quieren evitar esto y erradicar la ansiedad, acceden a estrategias que han enfrentamientos disfuncionales, ¿eh? Y, justamente, nuestro objetivo es lo que decíamos antes, que acertar la incertidumbre, no saber qué es lo que va a pasar si vas a una reunión, porque, bueno, dicen, bueno, pero yo tengo que ir a esta reunión, pero asegúrame que me voy a sentir bien, ¿verdad? Me lo voy a asegurar. Eso no es algo que uno pueda prometer. O sea, tiene que enfrentarlo, tiene que animarse y tiene que ver qué le sucede, ¿no? Y qué es lo que puede hacer con eso que le sucede en función de las herramientas que uno le va a ir posibilitando en el transcurso del tratamiento. Creo que una cosa importante aclarar, sí, para que siempre las estrategias de afrontamiento se van diseñando junto con la persona, de acuerdo a lo que necesita en su vida y, además, son pasos graduales, de acuerdo a lo que la persona puede ir haciendo en una situación segura. de la empresa. Si nunca exponerla, o lo hicimos todos crees, nunca exponerla a una situación que es extremadamente abrasiva, ¿no? Porque esto puede ser absolutamente contrarreduyente y la persona se va a volver para atrás y nunca más va a querer enfrentar la situación en la que está evitando. Entonces, hay tres grandes categorías de enfrentamiento, bueno, las conjuntas evitativas, la huida, o sea, me voy de la situación, ¿sí? Me escapo. Y los reaseguros, que ahora vamos a ver cuáles son esos reaseguros para algunas personas. Son diferentes para cada uno. Estas conductas de reaseguro son, de alguna manera, comportamientos que realizan para evitar que suceda a lo que le temen, ¿no? Evitan, digamos, justamente confirmar el temor, el hecho, digamos, de que no ocurra la persona es atribuido a utilizar algo, digamos, de alguna conducta de seguridad. O sea, la verdad es que no me pasó nada porque yo no se ve mi botellita de agua. La verdad es que no me pasó nada porque yo, digamos, me distraje con algo. No me pasó nada porque fui por el mismo lugar que voy siempre. Entonces, esas son, digamos, algunas conductas de reaseguros y podemos encontrar un montón para cada persona, ¿eh? Sientes que no les pasó o no se sintieron tan mal porque llevaban algo o hicieron algo que produjo que no le sucediera a nadie. Estas conductas reducen la ansiedad solo no inmediato porque, digamos, justamente son contraproducentes. Porque, o sea, baja el nivel de ansiedad pero lo que pide es confirmar el temor. O sea, sigue haciendo que la persona siga teniendo temor y que cada vez que tiene que enfrentar algo necesita llevar ese objeto de reaseguros. Los cargos del momento diario. Ya, claro. Bueno, que si no hago tal cosa, si no entro de esta manera, este, si... Cómo hermano el día, depende cómo hermano el día también. Digo, bueno, cada uno tiene su reaseguros. La verdad es que uno va tratando de no tener cosas insónicas, ¿no? O ponerse una determinada ropa, por ejemplo, muchas veces. Si no la pusieron, esto como que no le va a salir bien lo que tenía que hacer. Bueno, cada persona va a tener la propia. Como decíamos, justamente la ansiedad era necesaria. Es algo, digamos, que necesitamos para la vida, para novernos. Pero bueno, la patológica, digamos, y ya lo digo a esto, es cuando es improporcionada, como dijimos. ¿Y cómo puede aparecer? Se manifiesta de distintas maneras cuando estamos hablando de trastornos de ansiedad. Puede ser a través de crisis de pánico, ¿sí? Las crisis de pánico pueden atravesar a todos los trastornos de ansiedad cuando la persona se enfrenta a la situación o al objeto que le tiene mucho miedo, ¿sí? De repente se enfrentó a, qué sé yo, a lo mejor a entrar a un supermercado y esa situación le disparó a una crisis de pánico con todas las sintomatologías que requiere el cambio. Por supuesto, yo no me puedo detener de cada uno porque no tengo, no hay tiempo para la historia. Esto es una introducción, pero bueno. Otra de las maneras en que se puede expresar o manifestar en esta ansiedad patológica son los trastornos de ansiedad generalizada, ¿sí? Donde aparece, digamos, la ansiedad, digamos, de una manera extrema, permanentemente la preocupación y la agoniación permanente por determinadas temáticas, ¿no? Que puede ser salud, dinero, trabajo, digamos, es como que por ahí se van orientados a una determinada temática. También puede ser como consecuencia de sucesos vitales interesantes, ¿eh? Que para cada uno será el que más lo pueda expresar. En forma de crisis situacional cuando, por ejemplo, un fóbico es, de alguna manera, enfrentado, se enfrenta a su objeto tenido. Por ejemplo, si alguien tiene fobia a un perro y de repente se encuentra con el perro, de ahí, digamos, también puede venir una crisis de ansiedad, ¿sí? O, por ejemplo, algún trastorno de ansiedad social, cuando alguien se expone a una situación social que lo desborda. Que por ahí hay un favor de venir invitando y de repente tiene que hacer un examen, dar una charla, ir a un bar, encontrarse con amigos, bueno, esa situación también puede desbordar y aparecer esa ansiedad, digamos, extrema. Esto, digamos, a ver, estos síntomas típicos de la ansiedad que yo les señalo acá, es simplemente para que ustedes los tengan como, para la psicoeducación, digamos, para que la persona sepa por qué le pasa lo que le pasa, ¿sí? Y esto también sirve para que puedan entender, por ejemplo, que el aumento de la tensión muscular es que se prepara para actuar con rapidez y agilidad a la persona, ¿no? Por eso de alguna manera aumenta todo lo que tiene que ir a la persona, se siente tensionada. Y esto es algo que uno puede trabajar con el consultante para que sepa y sienta y sepa cuál es la explicación de por qué le pasa lo que le pasa, ¿sí? Y cuando uno tiene un poco la explicación de por qué le pasa lo que le pasa, da un poco, por supuesto, de tranquilo. Se incrementa el pulso de la tensión porque más sangre llega al músculo, al cerebro y los pulmones, se acelera el ritmo respiratorio porque, bueno, más oxígeno se encuentra disponible para afrontar el esfuerzo. Se incrementa la respiración porque esto lo que permite es, digamos, aliviar el exceso de temperatura producido por la acción porque la persona, pensemos que está en una situación de ansiedad, está preparada para la lucha. Está preparada para luchar, para huir. Entonces, por eso aparecen todas estas sintomatologías. Bueno, se realizan otras funciones corporales secundarias y la función digestiva pasa a un segundo plano en el consumo de recursos. Las personas empiezan a sentir, como por ejemplo, más ganas de ir al baño, o sea, se empiezan a sentir muy incómodas en un montón de cuestiones, pero todo, digamos, de alguna manera tiene una explicación para que lo puedan saber, digamos, por cuanto a los ciclos durativos. Si querés agregar algo, querés, le vamos a ver, acá no hay problema. Bueno, la ansiedad, digamos, aparece una gran ansiedad anticipatoria siempre frente a un estímulo o una situación amenazante que para cada uno puede ser diferente. Eso genera una alarma, digamos, y empieza a generar muchos síntomas. Eso genera, digamos, pensamientos catastróficos. Esto es terrible lo que está pasando. Mucho miedo y lo que aparece es la conducta evitativa. Y así se sigue representando, digamos, este circuito, este circuito, digamos, de la ansiedad. Y la ansiedad anticipatoria, la verdad, que es tan fuerte como la ansiedad que la persona vive en la situación. Y además, muchas veces es más fuerte la ansiedad anticipatoria, en los años de enfrentar la situación, que la situación misma. Todo lo que se dice en días previos, todo lo que se prepara, todo lo que se va diciendo, todo lo que va rumiando internamente, muchas veces es mucho más fuerte, es mucho más florido que a veces cuando está ya en la situación concreta. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, está la regla cognitiva de A2B. A2B, él habla, digamos, de una visión del futuro, digamos, como incierto, para el ansioso. O sea, piensa que el futuro realmente es incierto porque aparece esta necesidad de la certidumbre, como decíamos antes. El entorno como peligroso, a quien el ansioso ve, observa, digamos, su entorno como muy peligroso. Y la visión del mismo como carente, como con poca capacidad de recursos para enfrentar la situación de peligro. Esto sería un poco la triada cognitiva propuesta por red. Hay algunos componentes terapéuticos. Bueno, saber que, digamos, este componente terapéutico, digamos, en un modelo transdiagnóstico, y ahora un poco les digo brevemente qué quiero decir con esto. Bueno, este proceso terapéutico es un proceso siempre de aprendizaje activo, ¿no? A ver, cuál sería la idea. Que la persona pueda aprender, ¿no? No dependa todo el tiempo de hacer una terapia, sino que son procesos de aprendizaje que le van a servir para la vida. Lo cual no significa que, bueno, en algún momento, por supuesto, puedan volver a aprender cosas que necesiten consultar. Pero justamente, bueno, en el tipo experiencial, que de alguna manera lo que queremos es que el consultante desarrolle habilidades de afrontamiento, ¿sí? Que les ayude a, de alguna manera, a superar problemas y, justamente, dirigirse a sus objetivos vitales, ¿eh? Digamos, que tenga una vida que valga la pena salir vida, ¿sí? Que pueda, digamos, ir desarrollando cada uno de esos objetivos. Y cuando hablamos un poquito del modelo diagnóstico y de una manera muy simple, lo que estoy señalando ahí es que son conceptos que pueden aplicarse a una variedad de trastornos de ansiedad. Quiere decir que si yo voy trabajando, algunas cuestiones van a servir para todos los trastornos de ansiedad. Por eso se llaman modelos diagnósticos, ¿eh? Yo trabajo con algunas cosas que me van a ir sirviendo para cada uno de los trastornos de ansiedad, ¿sí? Esto, digamos, es algo muy simple, pero, bueno, no hay tiempo como para detenerse tanto en eso. Una de las cuestiones del tratamiento de esto, ahí ya arrancamos un poco, ¿no? Porque esto va a servir para todos los trastornos de ansiedad y, en general, digamos, también para los estados depresivos, como para después, mucho, digamos, de alguna manera, depresión y ansiedad muchas veces van de la mano, ¿sí? Puede haber depresiones ansiosas, puede haber conductas agresivas, también conductas ansiosas, no necesariamente de trastornos de ansiedad. Pero, bueno, hay que tener en cuenta, es muy importante la reeducación respiratoria, ¿sí? Siempre que sea una respiración diafragmática y no torácica, ¿eh? Porque la persona cuando está ansiosa siente hacer esto, y esto hace que la persona hiperventile, lo cual implica que el cuerpo ahora pasa aire del que necesita y esto hace que se pueda sentir con algunas sintomatologías que son muy incómodas, como, por ejemplo, sentirse un poco mareado, sentirse un poco inestable. Entonces, la respiración siempre tiene que ser una respiración más que astragmática y una manera de darme cuenta es que nuestra masa sube y baja, ¿sí? Y la tenemos que hacer con una respiración encontrando nuestro propio ritmo de respiración. A veces se sugiere entre 8 y 12 respiraciones por minuto, ¿sí? Esto depende de cada persona, hay que encontrar el propio ritmo, ¿sí? Cuando digo respiraciones me refiero al ciclo completo, inspiro y expiro, ¿sí? Y tengo que encontrar mi propio ritmo. Y, por supuesto, bueno, una de las técnicas que se usa para la relajación, que tiene, digamos, mucha intensidad empírica, es la relajación progresiva de Jacobson, ¿sí? Que va tensando, digamos, tensando y aflojando a cada uno de los grupos musculares. Es, bueno, no es para los que se pierde, ya todos son, pero porque lo menos nombraron, ¿no? Hay videos de YouTube con respecto. Exacto, exacto. Que realmente es muy útil y es una de las que más sirve para los trastornos de ansiedad. Y, bueno, la respiración, como dijimos, sería pragmática. Y, bueno, es justamente esto, tratar de no elevar los hombros, sino que siempre sea una forma de darme cuenta que mi mano baja y sube, ¿eh? Es una práctica. Por supuesto, esto se logra con práctica, ¿no? Vamos a lograr aprender una técnica de reacción haciéndolo una vez o dos veces. Necesitamos práctica. Y eso es lo que nos va a dar la garantía de que lo vamos a poder aprender. Y justamente, digamos, esta cuestión, digamos, de los distintos trastornos de ansiedad lo que tenemos que lograr es flexibilizar las creencias, las interpretaciones relacionadas con la sobreestimación de la amenaza, ¿sí? Porque justamente lo que tenemos que lograr en este tipo de terapias es desactivar un poco los esquemas de amenaza. Estas interpretaciones amenazantes que sobreestiman la probabilidad y la severidad de la amenaza anticipada, ¿eh? Entonces, este enfoque, este enfoque de tres pasos, tiene que ver un poco, como dijimos antes, una de las patas es psicoeducar, ¿sí? Sobre las interpretaciones automáticas de amenaza. Otro es la reestructuración positiva, pero después lo vamos a ver un poquito también muy simple para tener, digamos, evaluaciones alternativas que la permitan alcanzar las metas y los valores a las personas. Y la exposición a la situación, ¿sí? Esos serían un poco los enfoques de tres pasos para flexibilizar un poco las interpretaciones y creencias de sobreestimación a la amenaza. ¿Vamos? Ahí, voy muy rápido. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Me preguntan, me pagan, me preguntan. Yo quería... Las personas frecuentemente dicen yo soy ansioso, yo soy ansioso. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y creo que hay dos... Andrea habló varias veces de psicoeducación, creo que hay dos cuestiones básicas que tienen que quedar en claro. Una, que todos tenemos un umbral genético con el cual nacemos, por el cual nuestro sistema nervioso autónomo se activa más o menos frente a las situaciones de la vida. Frente a una misma situación, algunas personas se pueden activar más, pueden sentir muchísimas cosas de impacto en el cuerpo y en las emociones, y otras son estas que pueden ser más calmas, que están viviendo las cosas de otra manera. Lo demás tiene que ver con nuestra historia de aprendizaje. O sea, condicionamiento clásico, operante, modelado... ¿Cómo fuimos aprendiendo nuestro modelo de apego en nuestra historia de crianza a responder a las situaciones de la vida? ¿Cómo fuimos viendo e incorporando? ¿Cómo nos reforzaron? ¿Qué cosas nos modelaron? ¿Cómo las personas significativas de nuestra crianza, madre, padre, abuelos significativos, respondían a las situaciones de la vida? Y eso va quedando como un aprendizaje. Yo digo, generalmente todo fóbico tiene alguna madre, padre o abuela fóbica, y las personas que hacen crisis de pánico tienen también figuras de crianza con altísimos grados de ansiedad. O sea, que esas dos cosas yo creo que son importantes dejarles claras. Hay una predisposición, que no es ni buena ni mala, porque las tenemos todos, pero cómo hemos aprendido a enfrentar esas circunstancias en la vida. Y si ese aprendizaje no fue útil porque no nos dio herramientas, bueno, estamos en este trabajo, en este consultorio para trabajar sobre esas herramientas. Sí, a veces están tan naturalizadas, que cuando uno pregunta, bueno, en tu familia hay personas ansiosas, no, 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 no. Pero después cuando empezamos a instalar, te das cuenta que sí, que hay un montón de situaciones de ansiedad que se fueron viviendo en esas familias, pero están tan naturalizadas, que no fueron detectadas, ¿no? Bueno, la psicoeducación es justamente educación y o formación que se ofrecen con sustancias respecto a la problemática. Esta psicoeducación puede ser individual, como dije antes, familiar, puede ser grupal, y realmente es muy importante porque justamente lo que hace es eliminar prejuicios, lo que hace es mejorar el cumplimiento del tratamiento, porque como uno le está explicando por qué le pasa lo que le pasa, entonces las personas adhieren más fácilmente al tratamiento, aliviar obviamente la carga emocional y reducir un poco el riesgo de las recaídas, ¿sí? Cuando yo sé lo que me pasa y por qué me pasa, de alguna manera todo esto me sirve para eso. Reforzar las fortalezas y los recursos y las habilidades propias que tiene cada consultante justamente mejora esto, ¿no? La recaída, ¿no? Y si la persona tiene una recaída, saber que tiene elementos como para poder nuevamente, digamos, utilizarlos en ese tipo de situaciones. Esa es la idea. No prometer que nunca le va a volver a pasar, sino poder decir que si en algún momento esto pase, quizás es muy probable que pase cuando yo estoy en una situación de estrés, si yo tengo una predisposición a la ansiedad y estoy viviendo en una situación de estrés, lo más probable es que vuelva a tener quizás alguna situación de ansiedad, ¿eh? Entonces, sabiendo esto, la persona y el consultante, el paciente no se va a sustentar. Bueno, la estructuración cognitiva que va a ir apareciendo, digamos, siempre, ¿sí? Justamente, bueno, es aprender, identificar y diferenciar pensamientos. O sea, saber cuáles son esos pensamientos, qué cosas son las que me voy diciendo frente a determinadas situaciones, qué cosas son las que me van pasando en la cabeza y aprender de alguna manera a generar alternativas frente a ese tipo de pensamientos, ¿sí? Y practicar el uso de esto, de pensamientos alternativos. Debes primero detectar cómo estoy pensando. ¿Cuál es la señal? ¿Me siento mal? ¿Me siento angustiado? ¿Estoy muy ansioso? Y ahí tengo que aprender a detectar, ¿eh? Qué cosas me están pasando por la cabeza, qué cosas me estoy diciendo, ¿eh? Para justamente aprender a detectar esto que me estoy diciendo y poder pensar, y poder tener pensamientos alternativos, ¿sí? Que de alguna manera me permitan regresar o hacer lo que yo quiero hacer, ¿sí? Que no me obtuvo. Acá tenemos una frase de B. de Emery que dice que, bueno, que no es que las situaciones produzcan emociones determinadas, sino que es la interpretación que nosotros hacemos de ellas que nos conduce a una determinada respuesta emocional. Porque esto nos marca un poco que cada persona va, de alguna manera, a reaccionar de manera diferente frente a una misma situación. Si acá, digamos, ahí yo puse el ejemplo de Juan, bueno, de alguien que se despierta a la noche y siente un ruido. Si yo pienso que son ladrones, me vuelve loca. Si pienso que se cayó un jarrón, me voy a sentir un poco triste, porque quizás es un jarrón que yo quiero mucho. O sea, depende cómo yo interpreto esa situación y lo voy a sentir. Y cada una de las personas también se van a sentir de manera diferente de acuerdo a cómo interpreten esa situación. Bien. En general, es importante saber que esos pensamientos que aparecen en mi cabeza y que rompen y rompen en mi cabeza y que tengo que aprender a detectarlos, porque yo, para poder cambiar esa manera de pensar o para poder tener pensamientos alternativos, primero tengo que detectarlos, tengo que saber cómo pienso, qué es lo que les digo internamente. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que esos pensamientos intrusivos suelen ser automáticos, suelen ser espontáneos, irrumpen en mi cabeza sin que me dé cuenta. Me resulta muy difícil poder controlarlos. Aparecen como palabras, como imágenes, como palabras como tarquigrafiadas. Son, digamos, generan mucha incomodidad y mucho malestar. Esa es la señal de incomodidad y el malestar. Son recurrentes también, son fugaces, están compuestos por pocas palabras. A veces son solamente una imagen visual muy breve. Aparecen como palabritas, imágenes visuales breves. Como, qué sé yo, todo se coman de mí, parecen tontos, no sigo para nada. Así como flashes que disparan en mi cabeza y que generan una gran sensación de incomodidad. Me los creo, además, ¿sí? Porque estoy seguro que me va a ir mal, estoy seguro que soy un tonto, que no sigo para nada. Son difíciles que sacamos de mi cabeza, ¿eh? Porque irrumpen sin que yo me dé cuenta. Y cuando me doy cuenta es porque estoy sintiendo toda la sintomatología y estoy sintiendo incómodo. Son aprendidos, esto que por ahí un poco señalaba Graciela. A los ocho años ya está construido el estilo explicativo. Exacto. Más optimista, más pesimista, más desesperanzado, más esperanzado. Así que, bueno, por ahí, desde niño me dijeron que, bueno, que yo no sirvo para nada, que no soy bueno para esto. Bueno, de tanto que lo repiten lo terminan creyendo, ¿no? No, no. Tanto lo repitan algo, te lo están creyendo. Lo voy a hacer, se carga en eso. Y, bueno, estos pensamientos inclusivos, automáticos, representan una lectura singular a los hechos y se le otorga un alto nivel de credibilidad, ¿no? Y justamente por esto que yo, de repente, derrumpe en mi cabeza y yo no me doy cuenta y lo detecto a través de las sensaciones. Vamos bien hasta acá. No sé si hay alguna pregunta, duda, me pagan y me dicen, ¿eh? Cuando nos referimos a pensamientos, estos pensamientos intrusivos y funcionales, de alguna manera son para describir cómo procesamos la información, ¿eh? Saber cómo pensamos, saber qué pensamos y cómo pensamos. Y cuando hablamos de que son estos pensamientos funcionales, hacemos referencia a la posibilidad de que determinada forma de adquirir el significado impidan a la persona justamente encaminarse a una vida que, digamos, tenga que ver con sus metas vitales, con sus valores, con afrontar con éxito las demandas del medio, generando justamente un profundo malestar. Y aparecen estos sesgos cognitivos, que justamente tienen que ver con el procesamiento de la información. Y yo creo que algunos, como ustedes, muchos más que estos, ¿no? Son otros, como ven, por ahí los que más aparecen, ¿sí? Algunos de esos pueden ser la interpretación, la lectura de la mente, ¿no? Y esto tiene que ver cuando yo creo y estoy seguro de lo que el otro está pensando, ¿no? O sea, yo sé que está pensando esto porque lo conozco hace mucho tiempo, porque la conozco hace mucho tiempo. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo lectura de la mente del otro, cuando en realidad debo ir a la fuente y preguntar, ¿realmente decir esto así? Puede ser que esto sea así o puede ser que no. Pero bueno, tengo que darme cuenta si por ahí no estoy haciendo una lectura de la mente. Predicción del futuro, ¿eh? Estoy prediciendo el futuro generalmente por cuestiones muy terribles, muy malas, trágicas. El futuro va a ser totalmente nefasto, incierto. La catastrofización es otro, ¿eh? O sea, todo, digamos, de alguna manera, lo digo de una manera catastrófica. Si algo informal siempre me va a ir mal. Esto es lo más terrible que me pasó en la vida. Esto no lo puedo soportar. Como dice él y la cosotitis. No puedo soportarlo. Etiquetar, a veces, ¿no? A las personas, ¿sí? De una manera global, sin poder diferenciar la persona de la conducta. A veces decimos, bueno, esta persona es una tonta, en vez de decir que esta persona es una tontería, ¿no? Y a veces etiquetamos a los demás, inclusive también lo etiquetamos a nosotros mismos. Y está bueno diferenciar a la persona de la conducta. Que uno haga una pavada no significa que sea un pavo, que uno haga una tontería no significa que sea un tonto. Entonces tenemos que poder diferenciar a una persona de la otra. Los pensamientos discotónicos son los pensamientos extremos, de blanco y negro. La vida es buena, o es malo, o soy feliz, o soy infeliz. La gente en una porquería, o es maravillosa, o es bueno. Por ahí estamos perdiendo los grises, que muchas veces, obviamente, en la vida estamos. Y por ahí estamos pensando de una manera muy polarizada. Bueno, la personalización. Sentir que los demás me hacen las cosas para joderme la vida. O sea, me hicieron el propósito, seguro. A ver, si yo fuera la persona más importante de la tierra, que todo el mundo está confabulado para joderme a mí, ¿sí? Entonces, bueno, personalizo y siento que los demás me lo hacen a propósito. Bueno, las reacciones selectivas. Solamente me veo con lo malo y no veo lo bueno. Bueno, si alguien me señala, estoy yo llenando la charla, y alguien me señala algo que no estuvo bien, y me señala un montón de cosas que sí estuvieron bien, pues yo solamente me quedo con lo que estuvo malo. No puedo por ahí ver las positivas. Las cosas buenas que me han pasado. Y a veces también, bueno, los deberías. Los debería, que no me debería solamente a mí mismo, sino a los demás. Yo debería hacer tal cosa, pero los demás también deberían. De la misma manera que están los debería hacer mí, los debería también, los pongo a los demás. A ver, esto es, algunas de estas, digamos, estos procesamientos de formación y de estos ejos. Hay muchísimas más. Algunas personas le pueden aparecer todos estos. Algunas otras personas le pueden aparecer algunos. Todos en algún momento tenemos algunos de estos ejos. de estas maneras de interpretar las situaciones. ¿Sí? Por eso. ¿Sí? No, no. ¿Qué es la inferencia arbitraria? ¿Cómo? La inferencia arbitraria. ¿Para qué no? La inferencia arbitraria es cuando, digamos, yo, tomo, digamos, de una situación, solamente, digamos, o sea, como elijo de esa situación, lo mando. Ah, perdón. Entendí que esa era la situación, si lo hicieron. Bueno, a ver, digamos, de alguna manera están todos ligados. Ah. Sí. La situación selectiva estoy desde la otra manera, estoy haciendo, inscribiendo que eso va a suceder, que esa era. Y generalmente, mi inclinación va a ser a lo malo y a lo que era. Ahí va, ahí va, sí. Ahí va. Gracias. Y hay más, ¿eh? Hay como... Sí. Uno quiere para siempre, por eso. Sí, bueno, pero... Es correcto nombrado de distintas maneras. Por eso lo van a encontrar, quizás, lo van a encontrar de otras maneras, nombrado de distintas maneras. Pero estos son los que más aparecen. Exacto. Estos son los que más aparecen. Pero sí pueden encontrarlo en la bibliografía de distintas formas. Eh... El autoregistro, bueno, está bueno que los consultantes puedan aprender a hacer autoregistros, digamos, ¿no? De lo que va sucediendo. Hay que empezar a veces con cuestiones simples. Primero, identificamos pensamientos, ¿sí? Que deben ser bien especificados, y que tienen que aprender a detectarlos. Y recordemos que dijimos que como son automáticos, irrumpen en mi cabeza, por ello no me doy cuenta. Entonces, tengo que aprender a detectarlos. Y hay que entrenar, digamos, a la persona, justamente, el consultante, para ir encontrando, digamos, identificando estos pensamientos, que, justamente, lo que producen, digamos, es mucho malestar. Y, luego, para poder pasar a un respiro de texto, para poder pasar a lo que tenía que ver con la discusión, digamos, de alguna manera de ser contente, digamos, de la reestructuración cognitiva, a pensar en las nativas. Y ahora, ¿cómo vamos a ver un ejemplo? Generalmente, comenzamos con registros más simples. ¿Qué quiere decir? Que por ahí le podemos dar como ese graficito que yo le puse ahí, digamos que es un graficito simple, donde uno pone la situación, el pensamiento, el sentimiento, y la conducta, digamos, qué es lo que hago o no hago. Y, por ahí, después, a medida que va pasando, digamos, las sesiones, uno puede ir incorporando, por ejemplo, los pensamientos alternativos. Y, a veces, bueno, el tema es que la persona empiece a registrar, como le salga al comienzo, y después uno lo va ayudando a ir armando estos esquemas. No quiere decir que siempre lo va a tener que registrar. Cuando uno lo incorpora, pues ya no hace falta escribirlo. ¿Eh? A ver, ¿por qué? El escribir tiene una connotación muy importante. Pero, bueno, a veces, digamos, ya como yo lo incorporo y lo aprendo, yo no doy cuenta cuál es la situación, cuál es el pensamiento, y por ahí de qué manera puedo pensar alternativamente. Esto es un poco al comienzo. Acá tengo un ejemplo, ¿eh? Fíjense, acá es un poquito más complejo que el otro, porque es la situación, discusión con mi madre, sensación y emoción en una escala subjetiva, de 0 a 10, está bueno siempre porque tenemos una escalita. Bueno, angustia, como 9. ¿Qué pensamiento automático? ¿La tiene conmigo? ¿No le gusta nada lo que hago? Es un pensamiento catastrófico. Siempre está bueno que puedan empezar a detectar cuáles son los efectos que aparecen en ese tipo de pensamientos, ¿no? Conducta, ¿qué hago o no hago? No estudio para el examen. O sea, no estudio para el examen porque me siento realmente muy angustiada. Y, digamos, la discusión o el pensamiento alternativo es, bueno, una discusión no es que nunca nos vamos a hablar, cuando estemos tranquilas nos vamos a hablar, ya discutimos otras veces y pudimos cambiar a mi esposa, no vale la pena cargar el examen. Y después, digamos, poder preguntarle cómo se siente después de haber tenido esta discusión. Y fíjense que acá el ejemplo marca ya, de un 9 que tendría acá a un 6. A veces no es tan fácil, ¿sí? A veces hay que seguir pensando alternativas. Digo, a veces los ejemplos ponen, ah, bueno, que barro, que maravilloso. Es como un ejemplo real, ¿no? Que yo comí de una consultante. Pero, en realidad, a veces, si esta discusión que yo tuve no da resultados y no bajan ese nivel de angustia, bueno, puedo seguir pensando, digamos, alternativas, pensamientos alternativos, pero siempre que sean creíbles para mí. No son pensamientos tontos. Ay, tanto maravilloso, nunca más en la vida voy a creer con mi mamá, todo va, pero mi mamá es divina. No, no. Se trata de eso. Se trata de pensamientos que realmente sean creíbles para mí. ¿Eh? Y si no lo logro, sigo intentando, ¿eh? Pensando alternativas hasta que mi angustia o mi ansiedad o mi miedo vaya a dar. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos hasta acá, eh? Poder preguntarme si esta creencia, si estos pensamientos, si estas ideas me ayudan a obtener el bienestar que espero, ¿sí? Poder parar y decir, bueno, a ver, esto que yo estoy pensando, ¿me ayuda? O sea, ¿me permite tener bienestar? ¿Me permite realizarme en la vida? ¿Ayuda a sentirme como yo quiero sentirme? ¿Me permite alcanzar mis logros que yo tengo propuestos en mis distintas áreas vitales? ¿Está basada en hechos concretos de esta manera, eh? A veces también uno puede agregar, ¿qué le diría yo a una persona que está pasando por esta misma situación, eh? ¿Qué le diría, digamos, qué consejo? No sé si qué consejo le daría, sino ¿qué le diría? O sea, ¿qué voy a hacer? O ¿cómo voy a pensar esto que está pasando? O a veces también pensar en el peor escenario, que sería, ¿qué es lo peor que me podía pasar? ¿Sí? Cuando uno piensa en el peor escenario, parece muy terrible esto que yo estoy diciendo, pero de alguna manera lo que hace es tranquilizar como hace, bueno, ya pensé lo peor que podría pasar ahí, y eso significa que me puedo preparar para eso también, ¿eh? Puedo prepararme para lo peor que podría pasar, que quizás no sucede nunca. Pero bueno, puede ser que también sucede, ¿eh? O sea, como dijimos antes, no podemos prometer que las cosas no van a suceder. Una pregunta que puede ayudar cuando estoy con la relación de pensamientos negativos, o sea, con conmiación, es decir, ¿esto que estoy pensando me ayuda a solucionar el problema aquí y ahora? ¿Este problema que me preocupa tanto? Si yo sigo pensando esto así, ¿lo soluciono ahora? Y todo el mundo te dice que no. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Claro. Entonces, frente a eso, digamos, lo que hay que poder parar y, justamente, no rumiativo, a veces es una distracción mayor, ¿no? Uno focaliza en otro lado y se puede. Alguna técnica que se puede utilizar cuando son las técnicas de exposición. Decíamos que, bueno, justamente lo que pasaba en los trastornos de ansiedad era que las personas huían, no se disponían a las situaciones que generaban ansiedad, ¿no? Y esto lo que hacía era seguir perpetuando la situación por el miedo a determinadas situaciones. Y esas exposiciones pueden ser en vivo, graduales o simuladas con actores, ¿sí? Pueden ser exposiciones simbólicas, por ejemplo, exposición con imágenes, qué sé yo. Hay que ser muy creativo también, hay que buscar fotografías, imágenes de películas, videos, digamos, todo lo que tenga que ver con lo que a la persona le genera mucha ansiedad. Entonces, uno puede ir buscando, digamos, para que la persona pueda hacer esta exposición simbólica a través de la mayor teoría que podamos hacer como terapeutas frente a la situación que la persona está viviendo. La exposición también puede ser interoceptiva, ¿eh? La exposición interoceptiva es cuando la persona le tiene mucho miedo a las sensaciones corporales y lo que hacemos es que la persona pueda provocar esas sensaciones corporales en un ámbito seguro, contenido, controlado, ¿sí? Pero que, para justamente poder comprobar que son intensivos, como por ejemplo, qué sé yo, girar en una silla, mirar a lo mejor fijo algún lugar y eso a veces me genera como una cuestión de mareo, subir y bajar una escalera rápido y eso me genera, digamos, a lo mejor, taquicalia. Entonces, esta exposición interoceptiva lo que le permite a la persona es darse cuenta que eso no le hace daño, que no le hace mal, ¿eh? Entonces, de alguna manera va comprobando la realidad, siempre por supuesto controlado, que no le va a pasar nada. Y también puede ser grupal. Y esto sirve, por ejemplo, para los trastornos de ansiedad social. Entonces, ¿está bueno trabajar de manera normal? Y bueno, de alguna manera nos vamos retroalimentando con todo el resto. Bueno, me van parando, ¿eh? Si me quieren hacer alguna pregunta. Acá tenemos un poco lo que es la exposición gradual al objeto o a la situación de mira, que pueden hacer objetos o situaciones que son evitadas. Por ejemplo, ellos comprar algo, pedir un favor, asistir a una reunión. O sea, para cada uno será esa situación diferente. La situación u objeto será diferente. Bueno, la idea es que se pueda exponer de una manera gradual e ir interrumpiendo, digamos, si sube la ansiedad, si la ansiedad es una ansiedad que es de medida y que es muy incómoda, entonces poder, digamos, calmarse y repetir el ciclo de la exposición cuando yo estoy tranquila, ¿sí? O sea, expongo a la situación, ¿sí? Y solamente, digamos, si me calmo, si no logro calmarme, vuelvo a repetir, digamos, la exposición a esa situación. ¿Condiciones para realizarla cuáles serían? Bueno, las jerarquías. Justamente lo que tenemos que hacer es jerarquías, ¿eh? Para que la persona se pueda ir exponiendo de una manera gradual. Entonces, la jerarquía la construimos, bueno, con el consultante, no es algo que lo hacemos nosotros. Si no, lo vamos construyendo en conjunto. Perdón, te hago una pregunta. ¿Esa jerarquía va de lo que más a lo que más? De lo que menos, de lo que menos a lo que más. Claro. Justamente porque tiene que ser gradual. Si lo hacemos desde lo que más, este, como que por ahí. Por ahí. Por ahí. Es muy a ver sí. 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 Claro. Claro. Y hay que construirla. Y a veces es difícil construir la jerarquía, ¿eh? Hay que... Hay mucha resistencia. Claro. Y aparte hay que ir encontrando, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía, digamos, que sirve realmente? Porque a veces las personas te dicen que esta es la que menos da ansiedad. Entonces, pero es una jerarquía que no le da nada a la ansiedad. Entonces, no es posible. Claro. O sea, tiene que dar algo de ansiedad justamente para que sirva y se pueda exponer. Porque si ponen una jerarquía que no le da nada a la ansiedad, la verdad que no tiene sentido. Porque no le genera nada. Entonces, digamos, bueno, se utiliza la jerarquía de situaciones para luego comenzar con los ejercicios de afrontamiento. La persona es expuesta gradualmente a cada una de esas jerarquías hasta que la ansiedad y el malestar asociado se va atendiendo, ¿sí? Además de la exposición a esas situaciones desagradables y evitadas, el tratamiento incluye la eliminación de cualquier otra forma de evitación. Por ejemplo, si la persona le cuesta mucho ir a una fiesta, lo que tenemos que tratar de lograr es que muchas veces va a dar una fiesta acompañado por un otro. Entonces, bueno, eso sería un poco lo que le daría seguridad el acompañante contrafóbico. Entonces, digamos, lo que tenemos que tratar de eliminar es cualquier aseguro que esa persona tenga, ¿sí? A veces en las fobias sociales vemos que justamente tratan de ir con una persona que de alguna manera nos ayude a la situación en la que están viviendo. O a veces yo digo, bueno, la persona es muy ansiosa social, es la que termina lavando los platos. O es la que termina con los niños, o algo fuera, pero es una forma de escapar. O variándolas. O variándolas la situación. Están en la situación, pero lo que están haciendo es escapar. En perspectiva. Claro, escapando de una manera elegante. O sea, me voy con los médicos, les ayudo a dar los dos plantos. Entonces, lo que tenemos que tratar también de evitar es eso. ¿Eh? Que no, que justamente ese red aseguro no esté. Implica varios pasos de interposición. Decidirse, por supuesto, y tomar el riesgo de enfrentar esas situaciones evitadas. Y esto también, digamos, es un gran esfuerzo para la persona. O sea, pensemos que esto le genera mucho malestar, mucha incomodidad. Entonces, tiene que estar realmente comprometida con lo que está haciendo. Y eso también hay que dicharlo, ¿no? Porque quizás no es el momento para enfrentar otras situaciones, ¿eh? Entonces, bueno, uno tiene que poder, digamos, dejar claro. Porque pensemos que la persona pone el cuerpo a este tipo de situaciones. Y este poner el cuerpo genera mucho malestar. Justamente, la persona ansiosa lo que huye y lo que trata de evitar es no estar. Entonces, aprendí, que aprenda a convivir con síntomas, ¿sí? Resignificar, tolerar la incomodidad, dejarse estar sin escaparse, de alguna manera comprometerse. Ustedes piensen que alguien, que se queda en una situación, digamos, que el mayor tiempo posible va siendo por la situación que esa ansiedad vaya bajando. Si yo, en este momento, me da un ataque de ansiedad y me voy, este, y no vuelvo, seguramente me va a volver a gustar tener que ir a la otra clase, ¿sí? Ahora, si yo me siento muy incómodo y quizás salgo un segundito y entro nuevamente, es muy probable que, digamos, sea distinto, ¿eh? Y si yo, aunque esté con mucha ansiedad, me la van porque quiero sentado aquí, con toda la sintomatología, va a ser mucho más beneficioso porque voy a poder comprobar que lo puedo hacer. Bueno, también practicar esas tareas pautadas en las sesiones siempre está bueno. Inclusive, bueno, como terapeutas, siempre si damos una tarea hay que revisarla, ¿eh? Nunca demos una tarea si después no la revisamos porque esto hace que la persona se sienta que es para qué hizo la tarea, ¿no? Entonces, como uno manda a hacer esto, digamos, está bueno revisarlo. En cada sesión se revisan justamente las tareas, se hace poco de lo que se aprendió de la exposición, se evalúa, digamos, si la catástrofe que pensaba que iba a suceder sucedió. ¿Qué sería una tarea? Una tarea, por ejemplo, es que vaya a enfrentar, por ejemplo, si le tiene mucho miedo, o si, por ejemplo, hicimos una jerarquía de entrar al supermercado o entrar a la facultad o lo que fuera, y a lo mejor está en la puerta del supermercado, bueno, que pueda hacer esa tarea, ¿no? O sea, que pueda regresarla y que después nos cuente si pudo entrar, si pudo entrar. Claro, puntualmente. Claro, puntualmente, si tenía una acción. Bien, bien puntual, una acción concreta. Por ejemplo, con personas con ansiedad social muy, muy alta, yo una vez tuve un caso que tuve que trabajar un mes, que estuviera con las personas y pudiera mirarlas a la cara. Solo eso. Y pudiera respirar y descojarse y solo estar, y no exigirse ninguna otra cosa más. Sí, claro. Y después vas paso a paso según lo que la persona vaya pudiendo. Puede llevar mucho tiempo de acuerdo con la severidad, ¿no? De acuerdo, ¿no? De la severidad de los síndromos que tiene y de la situación. Pero una tarea para casa podría ser esa, decir, bueno, a ver, entrar a un lugar, si te da mucho miedo, a ver si te puede quedar que sea un minuto. Un minuto entrando a un determinado lugar. Yo he tenido pacientes que entraban que yo al supermercado, a dar una vuelta rápida y salían. Pero para llegar a dar una vuelta rápida, primero tuvieron que llegar a la esquina del supermercado, después poder pararse en la puerta, ¿sí? Después poder entrar, después dar una vuelta rápida y después recién, quizás, más adelante poder entrar a comprar y a buscar. Entonces, bueno, esto por eso tiene que ser acordado con los sustantes, con los pacientes, y ir viendo, digamos, los tiempos que se necesitan. Me acuerdo con un caso de un joven con ansiedad social muy grande y con mucha vergüenza desde las chicas. Entonces, la primera tarea fue que fuera el boliche con los amigos, pero con prohibición de acercarse a las chicas. Las tenía que mirar. Las primeras veces las tenía que mirar de lejos. Las tenía que gritar y mirar de lejos. Después con el tiempo creo que fue acercarse un poquito más cerca. Y después llegaron, no sé, de dos o tres pasos más que le llegaran a hablar a Luna. Claro, claro, hay que ir a eso. Hay que graduar, claro. Muy rápido y muy despacito, justamente para que no haga la boca a persona. Para que no haga la celeridad. Sí, sí, porque si no esto genera un gran rechazo y la persona se termina perdiendo, digamos, ella como con la posibilidad de mejorar en esto. No, también, aparte, con el nuevo de que se frustre y no vuelva. En nivel de sufrimiento, ahora más, en nivel de sufrimiento. O sea, no solamente que ustedes van a perder el paciente y vuelven al sufrimiento, sino que él se va a perder. O sea, él se va a perder como la posibilidad de mejorar, digamos, de tener una vida nerviosa. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, se evalúa si sucedió la catástrofe que pensó. Si tiene mucho miedo, en el caso que tenga mucho miedo, hay que utilizar mucho la reestructuración cognitiva en cuanto a decir, bueno, a ver, ¿qué cosas se le van pasando por la cabeza en cada una de estas jerarquías? O sea, a ver, ¿qué pensamientos te agradecen? ¿Qué sensaciones? ¿Qué sentimientos? Eso es bueno que, bueno, lo vaya a registrar, ¿no? Como hicimos, ¿se acuerdan del cuadrito que yo les mostré? Bueno, la situación sería ir al supermercado. O sea, bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles son los pensamientos alternativos que tuviste? Y si pudiste, después entendiste mejor, ¿no? O sea, poder ir haciendo ese registro. Y ese cuadrito, a ver, ese ejemplo que yo puse ahí, ese cuadrito, uno lo va a retirar, ¿no? O sea, cada terapeuta, digamos, va haciendo su propia, digamos, versión. De necesidad. Exactamente. Exactamente. Quizás al principio es más de un prolijo y es como sale. Y después es más pautado. Y después ya no hace falta ni siquiera que lo escriba, sino que lo va haciendo en su cabeza. El tratamiento está completo cuando se ha enfrentado a todas las situaciones en la lista de jerarquías, de posesión, y ha dejado ir todos los granseguros, en el caso que los tuvieran, que los tenían, ¿no? Entonces, ahí es que había un poco completado, digamos, estos pasos. ¿Pero el concepto de granseguro sería...? Todo lo que la persona, digamos, utiliza para que le dé seguridad y cree, digamos, que los logros que tiene están ligados a esos reacimientos. Lo dijimos al comienzo. Por ejemplo, que es una botecita de agua, caminar por el mismo lugar, hacer determinada actividad, o un, este... Un confort. ¿Cómo? O una zona de confort. Sí, sí. No sé si sería como una zona de confort, sino como algo que la persona siente que no le pasó lo que le iba a pasar porque hizo eso. A mí yo yo vivía con conductas tipo cámaras. Tipo cámaras. Tipo cámaras. Como amaba tal cosa, entonces eso me... No me sentí mal porque yo la verdad que fui por este camino. No me sentí mal porque antes de salir le dije a mi mamá tal cosa. No me sentí tan mal porque llevaba la cartera, la pastillita para la ansiedad. Ahí en realidad. Me disto de tal manera para ir a rendir, por ejemplo. Sí, sí. Ahí está. Y después también puede ser la exposición en imaginación. Entonces, bueno, esto también permite que la persona, como no puede hacerla en vivo, digamos, porque le cuesta, digamos, una manera de poder comenzar también es con la exposición en imaginación. Eso ayuda mucho, ¿sí? Justamente tiene que imaginarse lo más vívidamente posible la situación, ¿sí? Y justamente esto lo que vas promoviendo es la conexión emocional con la noción de la situación que le genera traumático, que le genera malestar. Incrementa la habilidad que tiene el consultante justamente para ceder al recuerdo, al pensamiento de ese hecho que le produce mucho malestar. Entonces, cuando por ahí no lo pueden hacer en vivo, el imaginario podría ser como un primer paso. A veces cuando uno le habla de determinado tema a una persona que tiene que enfrentar, ni siquiera quiere escuchar la palabra. Tenés que ir a comprar algo o a un negocio. O sea, eso solo le genera algo. Pero es una ansiedad sumamente elevada. Entonces, quizás ahí tenemos que empezar con una exposición en imaginación. También lo más vívidamente posible, que vaya transitando por esas situaciones, ¿sí? Y que vaya, digamos, pudiendo parar si se siente muy ansioso y volver nuevamente a la jerarquía o al punto o al ítem por el cual, digamos, se quedó más a nuestro más trabajo. La sensibilización sistemática de Volvi, bueno, ahí requiere, digamos, algunos componentes como, por ejemplo, la cifra educación, ¿sí? El entrenamiento en relajación, ¿sí? El otro, el otro también, uno, por supuesto, le va enseñando, pero esto es como más complejo. Por ejemplo, uno la lucha más complejo y el otro más planteado, ¿no? Y justamente también la elaboración de una jerarquía de interés, ¿eh? Y ahí están las unidades objetivas de ansiedad que, bueno, la persona le va poniendo cada una de las jerarquías, ¿eh? Como dijimos antes, o sea, hacemos una lista de jerarquías y a cada una le vamos poniendo para saber a la que genera menos ansiedad a la que genera más ansiedad. Y justamente se va subiendo por la jerarquía de ansiedad de una manera gradual y en el tiempo, digamos, que la persona requiere o necesita, ¿eh? Nunca lo vamos a presionar ni apurar. Eso es fundamental. Así como, digamos, aprendemos a asociar el miedo a un estímulo, podemos desaprender algo y asociarlo a una respuesta de la reacción. Por eso, justamente, vamos asociando cada uno de esos sistemas a la reacción. Para ello, practicamos respuestas incompatibles con la ansiedad, mediante, por ejemplo, la respiración, como dijimos antes, la relajación, la visualización, el poder de utilizar. Y una vez relajado, vamos a ir exponiendo en nuestra imaginación las situaciones técnicas, ¿sí? Realizamos la lista de situaciones, ¿sí? Y las vamos ordenando también en conjunto con el conyuntante de menor a mayor. Bueno, si nos planteamos la primera lista de la situación de la lista, debemos imaginarla con todos los detalles, si la ansiedad se eleva, debe volver a relajarse y probarlo nuevamente. Probablemente, si vuelve a relajarse, digamos, por ahí a veces tenemos que dejarlo para la próxima sesión, porque no puedo decir nada, porque se llevó muchísimo tiempo. Y una vez que tengamos, digamos, si la imaginación, digamos, de alguna de estas situaciones sigue produciendo ansiedad o malestar, después de varios intentos, tenemos que pensar en una intermedia. ¿Por qué? Porque quizás esa jerarquía, a lo mejor, no fue bien hecha, y a lo mejor, entre entrar al supermercado, entre la puerta del supermercado y entrar a la puerta del supermercado, quizás tendrá que haber un intermedio que es quedarme parado, un tiempo determinado, en un punto intermedio, ¿no? Entonces, quizás tengo que encontrar jerarquías intermedias. A veces cuando no funciona, es porque entre jerarquía y jerarquía faltaría alguna intermedia. ¿Y el paciente da inicio de que faltaría una intermedia? Por supuesto, porque el indicio es que no lo puedo enfrentar. Te va a decir que me cuesta mucho, no puedo, entonces hay que, exactamente, el indicio es ese. La verdad es que no lo puedo enfrentar, entonces uno tiene que ir buscando ese intermedio. ¿Quiere ser muy común? Sí, uno se diseñó con el mismo paciente determinado orden de jerarquía, y por ahí llega un momento que estás ahí, y bueno, hay que ver cómo hay que segmentar esa situación. Porque me llamó una concertista de piano que había adquirido fobia de tocar en público, y no podía rendir su última materia para recibirse de concertista. Habíamos hecho toda una jerarquía, y el momento estábamos parado, y tuvimos que desgregar ese momento de llegar, estar sentada, tener la partitura, alguien que le ayudaba. Ella no se había dado cuenta nunca que podía estar ahí, respirar y aflojarse. Solo eso, no había registrado eso. Y que además tenía alguien que le iba dando cuenta la moja en la partitura, digamos, que nunca se iba a olvidar, y la conocía de memoria. Pero algo tan simple, como si ella llegaba, estaba densa, y quería empezar a tocar, y que le saliera bien, y no podía hacerlo. Y entonces, bueno, algo tan simple como decir, nos dimos cuenta, que bueno, llegaste ahí, respirar, enderezar, aflojarse, mirar. Claro, porque quizás en la construcción original de la jerarquía, eso no apareció. No, eso después, no apareció. Y bueno, acá tenemos un ejemplo donde está ahí todo entrar al bar, puntual con una escala, por ejemplo, cerca del bar, con la puerta, entrando al bar, pasando por las mesas, buscando el lugar dentro del bar, sentarme, esperar que me atienda. O sea, para muchas personas esto es muy grande, ¿no? Sí. Y quizás, en el medio de esas, hay otras cosas para algunas personas, y no para otras. O sea, también hay, cada uno, digamos, a algunos no les cuesta entrar, porque sí les cuesta estar solo dentro del bar, o esperar que me atienda, ¿eh? O llamar al oso para que me come. O sea, podemos encontrar muchísimas cosas muy variadas, ¿eh? Estoy de acuerdo a cada persona. Puede ser muy variado. Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta en el tratamiento es mejorar el procesamiento de información sobre señales de seguridad, ¿eh? Entonces, tratar, digamos, en conjunto con el consultante, reconectar todas las señales de seguridad que tenemos, ¿eh? De situaciones que pensaba, digamos, que eran indicadores de riesgo, y que, justamente, asignando tareas puntuales para que ensayen, justamente prestar atención a señales de seguridad en la situación de pido. O sea, que la pueda practicar y se pueda dar cuenta que no sucedió nada. Esto es lo que yo le decía, es que lo pueda hacer el propio consultante. Nosotros no lo vamos a convencer de que no le va a pasar nada. Lo tiene que llevar adelante para poder comprobarlo, ¿eh? No vamos a convencer de nada, sino que lo vaya a pasar nada. Ahora, por ejemplo, hay un caso, Mariana se ponía muy ansiosa cuando tenía que viajar unos pocos kilómetros de su casa por miedo a que le oliera en pecho y tener un ataque cardíaco y no llega rápido a un hospital. La terapia se enfocó, justamente, en el procesamiento de la información que indicaba que sí era seguro viajar a una distancia mayor del hospital de la que ella consideraba seguridad. ¿Cómo lo hizo Mariana? Yendo al hospital y comprobando que no le pasó nada. ¿Ven? Lo tuvo que hacer. Tuvo que bancarse esa ansiedad que genera esa situación. Y nosotros tenemos que acompañarlo en ese proceso y ver e ir chequeando qué es lo que le fue pasando. Ahí se le asignaba un ejercicio que cuando duraban incrementar justamente gradualmente la distancia del viaje hasta el hospital, porque a lo mejor primero no llegaba al hospital, a lo mejor primero llegaba a unas pocas cuadras de la casa, después a lo mejor llegaba a diez cuadras del hospital, después llegaba a cinco cuadras del hospital y después llegaba al hospital y después quizá pasaba al hospital, ¿sí? Pero justamente ir incrementando gradualmente la distancia y viendo cuáles son las señales de seguridad. O sea, a través de la desensualización y de la exposición que pueda ir comprobando que lo puede hacer y que no le pasa nada. La distracción justamente no es una estrategia de distracción, sino contrarrestar su tendencia a procesar la información relacionada con las mismas. ¿Sí? E ignorar la información de seguridad. O sea, no que se distraiga, sino que pueda probar de alguna manera concreta que no le pasó nada. ¿Y cómo lo va a hacer? Con evidencia concreta, ¿sí? ¿Y si en ese momento le pasa algo traumático que intercepta, digamos, ese ejercicio, es como...? Hay que volver a trabajar, ¿no? Hay que volver a trabajarlo. Pero siempre hay que... No hay que ir nuevamente. Porque no le da... O sea, lo que no vamos a hacer es darle la garantía. Recordemos que la nación es lo que pide es la certeza. Entonces, la certeza es que no me va a pasar nada. No se la podemos dar. Mirá, capaz que hay algo que puede pasar. No lo sé. Yo no tengo el problema. Yo si te digo esto, no sé. Si te va a pasar o no te va a pasar. Mirá, capaz que es poco probable lo posible y lo probable, ¿no? Es posible, sí. Es probable. Y quizás es poco probable que te pase. Pero si te pasa, vos vas a tener algunas estrategias. Por ejemplo, aflojarte, arreglarte... Usar la distracción, digamos, pero no como un reaseguro, sino como algo que me sirva mínimamente para poder salir de la situación. Pero no prometer que no le va a suceder. Ah, en realidad no lo sabemos. Justamente la vida es eso. Entonces, uno no lo sabe. Hay diferencias de vulnerabilidades funcionales, ¿eh? A través de la reestructuración cognitiva, el entrenamiento de habilidades de afrontamiento. O sea, esto lo estoy pasando así porque ya lo vimos hasta la reestructuración cognitiva, ¿eh? Está bien, está bien. Está bien, está bien. Pero bueno, es más que nada para que justamente, digamos, sepan que lo vimos antes y ya está. Venir entrenamiento en habilidades de afrontamiento para justamente mejorar el desempeño. Por ejemplo, en la ansiedad social, entrenar en comunicación, entrenar en que pueda decir lo que quiere. Necesita. O necesita. O necesita. O necesita, claro. He tenido pacientes que les gusta complicar lo que necesitan en ese momento. Exactamente. Por miedo a la no aceptación, claro. Justamente, en los trastornos de ansiedad social, lo que sucede muchas veces es que no digo lo que necesito, no digo que no, digamos, por ahí me veo entredado en situaciones que no me diría como normalarme. Bueno, eso, un poco de eso se trata. Eliminar el afrontamiento defensivo y evitativo, ¿eh? Que ya lo habíamos señalado, con los comportamientos de escape, con la evitación. Entonces, todo eso se tiene que ir, digamos, eliminando o se tiene que ir reduciendo, ¿eh? Desalentar el uso de la evitación cognitiva como emocional. A veces también lo que están, digamos, evitando es sentirse mal, tener malestar. No es la situación. Yo tenía una paciente que no quería ir al casamiento de su hija porque tenía miedo a sentirse emocional. O sea, tenía miedo de emoción. Entonces, a veces es evitar una situación de emoción, muchas veces, ¿no? Pero bueno, justamente lo que tenemos que lograr es el afrontamiento, digamos, defensivo y evitativo. Para que justamente el tratamiento pueda funcionar. El rol de las estrategias de afrontamiento y funcionales, donde las conductas de afrontamiento asociadas a los estornos de ansiedad se han englobado bajo el término de conductas de seguridad. La persona cree que esas son conductas que le dan seguridad, ¿sí? Entonces, tiene un efecto reductor de la ansiedad, lo cual incentiva su uso por parte de los consultantes. Entonces, esto hace que, como baja la ansiedad, dijimos antes, les da seguridad, escapan y no enfrentan la situación. Lo que, digamos, la conducta adurina se pone en marcha una vez iniciada la respuesta determinada. O sea, huyo de la situación, me da tranquilidad, pero cada vez que tengo que enfrentar la situación, me vuelvo a sentir con mucha ansiedad o con mucho miedo. Y nosotros tenemos que justamente trabajar en eso, ¿bien? tratar de que no suceda eso, ¿no? Acompañarlo para que eso no suceda. Bueno, acá están las conductas de reaseguro que yo les había señalado antes, ¿eh? Son para revelar que suceda lo temido, redundan en el mantenimiento de la ansiedad en diversas formas, justamente evitan la disconfirmación del temor. Por ejemplo, en el caso del pánico, la persona cree que no murió ahogada porque controló su solicitación. y en realidad no tenía que ver con eso, ¿no? Aumenta la vigilancia de las sensaciones relacionadas con la ansiedad. Por ejemplo, controlar la respiración requiere un esfuerzo y un monitoreo constante, ¿no? Entonces, bueno, un poco las conductas de reaseguro las señalamos, pero al caso se las vuelvo a nombrar para que a ustedes les quede dentro de la facilidad, digamos, al tratamiento del temor. Esto lo paso solamente porque ya está. Mejorar la tolerancia y la aceptación de la ansiedad, justamente es esto, digamos, que la persona acepte, ¿sí? Se comprometa, digamos, con el esfuerzo que implica enfrentar situaciones de ansiedad, pero también que acepte tener estas sensaciones incómodas. Si no está dispuesto a aceptarte en las situaciones incómodas, es muy difícil avanzar en el tratamiento, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, desarrollar aceptación de experiencias internas indeseables que están fuera de nuestro control. Eso es muy importante aclarar a una entrada porque lo que suelen hacer es la orientación experiencial, digamos. Justamente, huyen del malestar de sufrir y solo lo que se consigue con eso es que se incremente ese sufrimiento y ese malestar, ¿eh? Entonces, es que estén dispuestos a enfrentar la situación y la incomodidad que generen. Bueno, los ejercicios interoceptivos, ya se les señalé antes, ¿se acuerdan cuando hablamos de estos ejercicios que provocan síntomas de ansiedad? Para chequear, digamos, justamente que se pueden tolerar, ¿eh? La... Exactamente. Uno puede ir usando los distintos. Los diferentes ejercicios interoceptivos que puede haber. Flexibilizar el procesamiento cognitivo, trabajar para que puedan tomar conciencia de sus sesgos y justamente que los pueda detectar. Acá, en lo que nos traemos antes, o sea, acá es como haciendo un resumen, digamos, de lo que pudimos señalar antes. ¿Cuáles son los sesgos? ¿De qué manera estoy pensando? Digamos, en que lo puedan justamente flexibilizar, ¿no? Ahí vuelvo a mejorar alguno, pero yo ya no lo explico. Otro es reducir la preocupación y mejorar la resolución del problema, ¿sí? Eh... Resolución del problema es una gran técnica, pero bueno, es muy importante, digamos, porque sirve para todos los trastornos de ansiedad, inclusive para la depresión también. Eh... Y, la sugerencia es que, digamos, uno vaya, eh... Digamos, de alguna manera pensando en situaciones, por ejemplo, técnicas de resolución del problema. Yo sé la que se va a identificar el origen del problema, generar soluciones alternativas, evaluar la mejor alternativa y se basa en la búsqueda de soluciones eficaces ante un problema mediante la toma, digamos, de perspectiva. Digamos, mientras uno decide, digamos, que piense en varias alternativas y como que va probando cual cosa es la alternativa que más me sirve, ¿sí? Resolución del problema sirve para la ansiedad, también sirve para la depresión, y también sirve para el estrés. Porque si yo aprendo a pensar en determinadas soluciones y las voy probando, va a aliviar mi ansiedad, va a aliviar mi depresión y también va a aliviar mi estrés. bien. y bueno, vamos a hacer claro, así no es verdad. Yo tengo un Trenó que le decía, pero lo trae un poquito más grande. Bueno, preguntas Podemos seguir hablando 10 millones de euros Pero bueno, esto es una breve introducción Imagínense todo lo que implica Cada uno de estos temas Bueno, la terapia cognitiva Para la depresión Tenemos que saber que Para las relaciones Está en el procesamiento de la información Y que durante la depresión Se activan determinados esquemas Que forman, digamos Una forma de recibir la realidad Y estos esquemas suelen activarse En la infancia Como un poco señalaba la cidadora Que pueden permanecer latentes Y se pueden ir activando Cuando los sujetos se encuentran con situaciones muy estresantes Estos esquemas Activados durante la depresión Llegan a ser predominantes Por eso la persona está convencida Que las situaciones son tan negativas Pero no la perciben O sea, que están convencidas De que lo que está pensando Esto es lo que suele pasar muchas veces ¿No? Se toman los pensamientos Realmente, o sea Creen que porque lo están pensando Va a suceder ¿Vale? Y por eso hay que tomar Los pensamientos como hipótesis ¿Vale? A corroborar A probar ¿Sí? En general Las personas creen Que lo están pensando Y eso va sucediendo Y esto no es siempre así Está, digamos Tenemos la tríada cognitiva Digamos, para B De la depresión Que es Bueno El modelo cognitivo de la depresión De B Es una visión negativa de sí mismo Una consideración negativa del mundo Y una consideración negativa del futuro ¿Sí? Eso un poco Sería el modelo cognitivo De la depresión negativa Y acá tenemos Algunos síntomas Que no se los voy a leer todos Pero como hay síntomas anímicos Conductuales Síntomas motivacionales O sea Aparecen No quiere decir que aparezcan todos Pueden aparecer algunos ¿Sí? Pero bueno Piensen que alguien Con todas Algunas de estas sintomatologías Se sientan realmente muy mal Realmente se siente muy mal Y también tenemos Bueno Algunos síntomas cognitivos Algunos síntomas físicos Y algunos síntomas Interpersonales ¿Eh? Generalmente bueno En la depresión Hay un gran deterioro En las relaciones Con los demás ¿Sí? Genera Digamos Muchas veces Las personas agresivas Genera mucho rechazo En el entorno Entonces hay que trabajar Mucho la psicoeducación Con la familia Para poder Desatar los prejuicios ¿Sí? Nosotros estamos trabajando Con médicos Estamos trabajando Digamos Señalando esta cuestión De la depresión Que hoy digamos Está considerada Una enfermedad crónica No transmisible ¿Eh? Y Lo que estamos observando Es que cada vez Hay más cuadros de depresión Y que si los profesionales De la salud No están preparados Para recibir esto También Como profesionales De la salud Hay muchos prejuicios ¿No? Entonces hay que Tratar de desarmar Esas prejuicios Tanto para la familia Tanto para los equipos De salud Justamente para que no piense Que la persona agresiva Es una persona vaga Que no le importa nada Que no pone voluntad Que no pone fuerza Porque en realidad Tiene que ver Una cuestión de voluntad Y esto es lo que Tiene que quedar claro ¿No? Entonces uno tiene que Poder trabajar En cinco dotaciones Tanto con la familia Con la pareja Con los equipos De salud Justamente para que Puedan ayudar Si no digamos Ahí nos quedamos Muy trabajos Fíjense que el estilo Atribucional Del depresivo También te atribuye Los sucesos negativos Que es por A causas internas Es por mi irresponsabilidad O sea Todo lo negativo Es por mi irresponsabilidad La Siempre seré Un idiota Hermoso Estable ¿No? Y globales Soy un desastre En todo O sea Tenemos Este estilo Digamos Atribuye Todo Digamos A los sucesos negativos Son causas Internas Estables Y globales Y fíjense ¿Qué sucede Con los sucesos positivos? En cuanto a las cuestiones externas El mérito fue de otro O sea Yo no tuve nada que ver Fue por casualidad Porque la pegué Solo por esta vez Es transitorio Y es muy específico Es solo esto Soy bueno solo Bueno La terapia La organización Digamos Del sistema cognitivo Es comparable A un paradigma científico Por eso decíamos Que bueno Está bueno Pensar Al pensamiento Digamos Como justamente Hipótesis La terapia Se centra un poco En formular Las ideas Y las experiencias En términos de hipótesis Cuya variedad Vamos a comprobar Y la forma más poderosa De modificar esas condiciones Es con la constatación En la realidad Empírica O sea Vamos a ver concretamente Todas estas ideas Y todos estos pensamientos En la realidad Empírica Para ver Qué es lo que sucede Bueno Tenemos técnicas cognitivas Que justamente Es facilitar La exploración Y la detención De los pensamientos Automáticos ¿Sí? Ver un poco La relación Entre lo que es La condición El efecto Y la conducta Y una vez Digamos Destacado Comprobar Su validez A través de la Reestructuración cognitiva Que ya fue distante Por eso digo que Estos Son tratamientos Que son Tres diagnósticos Porque sirven Para los distintos cuadros ¿Sí? Entonces también Podemos usar La reestructuración cognitiva En la depresión Y por supuesto Va a ser distinta Digamos Las situaciones O las sensaciones O las emociones Que puedan aparecer A veces Es Importante Empezar En cuestiones Conductuales Más que cognitivas Especialmente Con los depresivos A veces Es más fácil Empezar Con algunas Conductas Pequeñas Concretas Que empiecen Digamos A revisar Los pensamientos Cuesta mucho más Quizás Hay que hacer algo Un poquito Más adelante En el tratamiento Cuestiones Conductuales Estamos hablando De Que se yo Que puedan Realizar una actividad Que puedan Registrar Digamos Al nivel De placer Que puedan ver Cuáles Adicionales Dominan Y cuáles son Son de agrado Y solamente O solamente Las hacen Porque las tienen que hacer O sea Que empiecen a comprobar En realidad Cuestiones que tienen que ver Más con cosas Más conductuales Que a veces Es más sencillo Usar por ahí Que empezar Por los pensamientos Se trabaja Que la estructuración Cognitiva Como ya le habíamos dicho Clasificar Las distorsiones Los sesgos Como ya lo señalado Que empiecen a clasificado Busca de evidencia Evidencia A favor y en contra Por ejemplo De Quedarme todo el día Que yo llego En la cama A ver Cuáles son las cosas Que tengo a favor Cuáles son las cosas Que tengo en contra De esa actitud Que tengo frente a la vida Pequeños experimentos Conructuales ¿Sí? Como por ejemplo Hacer alguna actividad O algo que les guste Ver cómo se sintieron ¿Sí? Está bueno Que puedan registrar O sea Que hagan un registro Es muy interesante Porque Digamos Inclusive Los logros Porque las personas Digamos Cuando se sienten muy mal Suelen olvidarse De los logros Entonces Que esté escrito Y que lo puedan registrar Es un buen ejercicio Para cuando se sienten mal Buscar interpretaciones Alternativas ¿Sí? Justamente Digamos Poner afirmaciones Entre signos de pregunta Por ejemplo No voy a lograrlo ¿Qué grado de certeza Tengo para pensar esto? Y después Bueno Poder ver Si realmente Lo que yo pensaba Que logré Lo puedo lograr Y si no lo logré Quizás tengo que Volver a intentarlo De otra manera O de una manera Diferente ¿Sí? Esto es importante Que como te la caucas También le señalemos Que no toda tarea Que uno va a asignar Se supone Que la va a realizar ¿Sí? A veces puede que sí Puede que no El hecho que lo intente Ya es un montón Y el hecho que lo pueda registrar También es muy importante ¿Sí? Inclusive También está bueno En la depresión Porque parece una depresión Muy marcada Muy fuerte Circunscribir El momento De darse una hija De llorar De decir que la vida Es una porquería Y que no vale nada A un momento determinado Bueno Este es tu momento Para que vos Te sientas mal Te enojes Hagas Digas lo que quieras Pero va a ser En este conjunto Y después Continuas Con el resto De las actividades A veces circunscribir En un momento determinado Ayuda un montón Porque si no El depresivo Suele estar todo el día Rumiando Y todo el día Damos semanita Por cosas Entonces está bueno E inclusive Cuando damos tareas Tienen que ser tareas Muy específicas Y decir En qué momento Del día O de la semana Lo van a hacer O sea Tiene que ser Bien directivo Bueno A ver ¿Qué día de la semana? ¿En qué hora Te lo vas a hacer? ¿Te parece que sería imposible? O sea Pero que esté agendando ¿Sí? Porque generalmente Lo que suele pasar Es bueno No lo hice No tuve ganas Espero tener ganas Espero tener ganas Que es una legal fantasía Porque en realidad La vida hace un montón De cosas Nos vemos que estamos ganas ¿Eh? Entonces aparece Como esta idea De que las ganas Me van a venir Y las ganas Vienen a ingresar ¿La verdad? Es que si uno espera Tener ganas De estudiar No te da ruta Si uno tiene ganas De limpiar No te da para no Bueno Acá no tenemos Que esperar Esto es una falsa Garganza Este Bueno Asignar Tareas graduales ¿Sí? Fijar en la agenda Como dije antes Yo lo repetí Empezar Con las actividades Sencillas Digamos Que también hacemos De manera gradual No dar una tarea Que sea muy completa ¿No? O sea Sino como tareas Pequeñas Sencillas Y señalar Que nadie Es capaz De llevar a cabo Todo lo que plantea No procurar Lograr todo Aunque no tenga Ísito Lo mejor hay que Intentarlo Esto puede ser Como terapeuta Para señalarlo ¿No? Reservar Etiquetar ¿No? A veces A veces Bueno Se suelen Repetiendo 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 el derecho Del otro Y respetando Su propio derecho Porque muchas veces Suele pasar esto La familia A veces Indicando Cuántos Han Los soportes Y marcando A veces Suele pasar Eso suele aparecer Bueno Ser tolerante Al sentimiento De la euforia También Porque con el ansioso No quiero sentir malestar No quiero sentir ansiedad Bueno Hay que aprender A tolerar esto Esto también Hay que ser tolerante Y bueno Limitar el tiempo Que ya lo voy a señalar ¿No? También poder Armar un sistema De apoyo Escribir nombres De personas Que conoces En el círculo Que mejor describa La relación con ellas Y bueno Y si no aparecen Muchas personas Lo que significa acá Que hay que empezar A generar Digamos Tiene que empezar A generar Porque puede pasar Que la persona sienta Que no tiene Mucho círculo de apoyo Entonces cuando tiene Que empezar a reforzar Ese círculo de apoyo Porque este círculo de apoyo También va a servir Para la situación De estrés Si yo tengo personas Con las que puedo charlar Personas con las que puedo Hablar de lo que me pasa Me voy a sentir Me voy a sentir Estresada Sí Ahí es eso Cuando la persona No encuentra Red de apoyo ¿Se empieza a trabajar Con el entorno? ¿Es la probabilidad? Bueno A ver Se puede hablar Con el entorno Y ver cómo se fue Relacionando con el entorno En este último tiempo Y revisando A ver De qué manera De cómo se comunicó De qué manera Se comunicó Si se comunicó A través del reproche Del enojo Si nunca se acuerda De preguntarle a su entorno Como está Si siempre espera Que el entorno Sea el que le pregunte Hay que revisar mucho esto Y si no hay mucho entorno Tendrá que hacer actividades Para generar Uno tiene que ayudar A pensar Taller Talleres O actividades Que le pueden gustar Digamos Para que pueda ir Arrumando ese entorno ¿Sí? Pero hay que revisar mucho Cómo trata ese entorno Sí Mira previamente al entorno Exacto Porque a veces son Muy impulsivos A veces son muy impulsivos Por cómo se sienten Digamos Por el brava De estar que tienen Tanto al fin Bien Bueno Acá En cuanto a Hábitos saludables Que tiene que ver Con el estrés Es muy importante Un montón de cosas Que a veces son Muy simples Y que no las decimos Como terapia Pero bueno Esta cuestión De vivir el momento presente O sea A ver Quiere decir Concentrarme en el aquí Y en la hora O sea No vivir el momento presente Sin responsabilidad O sea Poder disfrutar De lo que estoy haciendo Y eso ayuda A desestresarlo Porque a veces Estoy pensando en el futuro Estoy pensando en la otra Pasado Y me viergo Cuidado con lo que está pasando En el de aquí En la hora A veces esto está muy de moda Pero en realidad Tenemos que estar Bastante conscientes Frente a esto Bueno La estructuración cognitiva También para el estrés Porque esto tiene que ver Con el estrés Estos hábitos saludables Tengo que aprender A detectar Cómo pienso Y cómo siento Y cómo actúo Justamente Para poder aprender A tener pensamientos alternativos Frente a eso Pero primero Tengo que aprender A detectarlo Y tengo que darme cuenta Y eso es un Trabajo que requiere Tiempo Y entrenamiento El control del impulso También es una forma De mejorar el estrés Que significa Que no Que yo no pueda Hacer lo que me pase Y planteo lo que pasa Y lo que siento Y eso es muy importante Para liberar el estrés Porque si yo me muerto Todo Y me fallo todo Lo más probable Es que se siga sintiendo Muy estresada O sienta que lo que más Me pasa por encima Bueno La meditación Que también Está muy de moda Pero bueno Para cada uno No quiere decir Que estemos En una posición De loco Digamos Pero bueno Uno puede meditar Mientras hace Una actividad Que sea agradable Meditar Mientras hace Una actividad manual Mientras Mientras está caminando No necesariamente Significa que no esté En una situación Especial Para la meditación Apoyo social Utilizar el apoyo social Como dijimos En la depresión Porque eso nos ayuda A liberar el estrés Poder ser asertivos Decir lo que pensamos Poder decir que no Frente a demandas Del exterior Porque a veces Estamos muy estresados Porque no podemos Poner límites O porque le decimos Que sí a todos Y después terminamos Totalmente Desbordados Y para ir terminando Bueno Revisar la calidad Del sueño Que sirve mucho Para el estrés Que como terapeutas A veces no lo señalamos Entonces bueno Que la persona Aprende a tener Higiene del sueño Que pueda Digamos Aprender a Digamos A de alguna manera Controlar El horario del sueño Con las luces Con el sonido Con la alimentación Digamos Porque vos A veces hay personas Que se ponen Cinco jarras de café A las seis de la tarde Y obviamente Pongamos Que comen muy tarde Que comen muy tarde O está muy activado Con las pantallas Entonces como terapeutas También tenemos que Poder preguntarle Si se alimentan bien Si se hidratan bien Digo Esto es muy importante Porque yo cuando digo Yo se lo digo a ustedes Y me lo digo yo Porque también Estoy atenta a eso La actividad física Que bueno Me parece todo muy trillado Pero a veces Los terapeutas O incluso Los médicos No chequean Este tipo de cosas Entonces Estar atentos A qué tipo de actividad física Se hace Si no hace Actividad física Con qué regularidad Y bueno Y apelar también Al sentido del humor Que nos alivia De alguna manera A liberar tensión O sea Siempre el humor Creo que nos salva Así que bueno El sentido del humor Me parece que es algo Que nos ayuda mucho A cuando estamos muy comprimidos A liberar un poco la tensión Bueno Hasta acá llegó mi exposición Preguntas Dudas Me fui un poquito De un horario Me preguntaba un poquito Más tarde Está muy bien No sé si Algo para preguntar Para preguntar Sé que esto es un montón También es una Mucha Es introductoria Digamos Hay mucho para desarrollar Durante estos temas Hay muchas cosas Que se pueden Trabajar En más profundidad Esto fue Digamos Un pantallazo Para que ustedes tengan Una introducción Una introducción Exactamente Podemos estar Contados A uno de esos temas Día que te lo Y real Sí Claro Exactamente Así que bueno No sé si hay alguna duda Y si me damos por terminado No, la verdad es que es muy claro Conciso O como entendible Como para empezar A hacer un acercamiento A lo que se tira En la terapia cognitiva Comportamental Entonces Como que sirve De pantallazo Para introducirlo También, ¿no? Porque uno muchas veces Está bien a la facultad Y se mete en el cobrado En la organización Sin tener todo Bueno Si ya te podés llevar eso Para mí Visión cultural No, no Perdón Importante Que se pueda hacer Genial Bueno, muchas gracias No, gracias por ser Gracias Gracias Gracias.